suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, recogiendo reacciones en las diferentes plataformas digitales, hicimos un levantamiento de las reacciones de la gente, aquí hay unos compañeros que ustedes saben cuál es su postura, yo entiendo y creo de que en la villa del señor debe existir y haber de todo, o sea, usted no puede especificar o etiquetar algo que a usted en lo personal no le guste como malo o feo porque a otra persona sí se lo encuentra bonito y agradable, o sea, para eso, eso es una terminología muy abierta. Conmigo el conejo, Maylen Veneno, porque se ha creado una ola de críticas hacia el video nuevo de Karol G con John Mico por un contenido o por una personificación lésbico. Para empezar respondiéndote a ti, la villa del señor, recuerda que esta villa en la que estamos viviendo, la terrenal, esta tierra ya no es del señor, es lo primero. Ah, tú tú hazte de allá, tú le pregúntate. No, eso es bíblico, edúcate. Que no es del señor. Apocalipsis, apocalipsis, edúcate, edúcate, apocalipsis, este mundo ya fue entregado a quien va a venir en el futuro. Eso lo dijeron, los que vivían los 90, los que vienen en el 80 también. No pase por ignorante, busca la Biblia, no pase por ignorante. Sí, sí, sí. Busca el libro de revelaciones para que le llegue a eso. Sí. La vuelta es que yo soy muy frontal y el que ha seguido nuestro trabajo lo sabe en cuanto a estas cosas porque responden al orden de unos cuantos que son más poderosos. No, no, surfista no. La verdad, la verdad, puede ser caro, puede ser cualquier artista que haga este tipo de cosas o responda a cosas elitistas o a propósitos de unos cuantos que manipulan las masas. Yo siempre y cuando esté, verdad, tenga el medio lo voy a decir. Puede ser quien sea, no me importa si es caro, si es el diablo, ¿entiendes? Sí. No me importa esa vaina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eso manda un mensaje incorrecto porque lo que Karol G quiere vender en su Instagram poniendo de que gracias a ti esto y a John Mico, que es como que un proyecto que te inspira al uso del amor de buena forma, no. Tú me estás queriendo imponer algo que sabemos que responde a una agenda 2030 que viene por ahí para tratar de normalizar en mi mente de que qué es heavy que dos mujeres estén juntas y te me excusa, hermano Luis, porque que esas no son cosas que para un artista como Karol, yo personalmente nunca pensé ver. ¿Por qué no? No pensé. ¿Tú sabes por qué? Porque Karol me ha vendido y le ha funcionado la línea de que ella es una tipa, primero, bajo perfil con su vida privada, en caso de tener orientaciones o gustos diferentes. Me ha vendido, espérate, me ha vendido que es que es reservada con esa cosa, pero en esta ocasión se destapa del lado que la mayoría de fanáticos, yo estoy seguro que pensaban que Karol G nunca dije que en una bañera abrazar con otra tipi, una chuliadera y una vaina rarísima, no. Nunca nosotros pensamos ver a Karol en ese flow porque no es su estilo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace mandar un mensaje a todas esas niñas que siguen las canciones de Karol, de que la vaina, de que contigo yo puedo estar feliz contigo, contigo, con otra mujer chuliando, besándome, haciendo tortilla, vaina. Te escuché, te escuché. Agenda, agenda elitista que yo nunca voy a apoyar. Mira, yo no puedo ser ignorante y decir que ver dos mujeres haciendo este tipo de contenido está mal, porque ya lo hemos visto en otras, como una Tokich, una Madonna, etcétera. Bien hasta ahí. Lo que a mí no me parece correcto es que Karol G ya se ha pintado como la catica María Ramos. ¿Cómo quién es esa? Ella. Como tú. Ella, la catica María Ramos, que nos rompe un plato, que se dirija a los niños, que es una mujer muy humilde, que es una mujer muy sana. Si desde el principio ella se me vendió a mí, que es una persona que se adapta a cualquier sistema, pues ok. Ay, hombre. Que no me gustó. Ok, ella quiere hacer tortilla, mamá, todo lo que tú quieras, ese cuerpo es tuyo, está bien hasta ahí. Lo que no me gustó es que incluso para promocionar el tema, ella utilizó al niño, no recuerdo el nombre, yo envié el nombre. Ah, que eso también hemos criticado ahora mismo. Eso está terrible. Sí. La música está bacalísima. Así no. A mí me encanta. No me gusta una mujer, pues yo se la dedico a un tigre. ¿Usted mujer no le gusta a la mujer? Pues usted se la dedica a su mujer, como usted lo quiera. Pero ya utilizar niños para este asunto no me agrada, Luis. Y la verdad tiene que ser escuchando. No, no, yo lo estoy escuchando. Si ustedes se dan cuenta, yo dejé que ustedes hablaran todo lo que ustedes quisieran. Ah, ah, ah. Porque yo espero que ustedes me escuchen a mí. Claro, te vamos a escuchar. Que usted me escuche a mí. Eh, ¿qué te digo? Para criticar a otra persona, primero nosotros nos debemos analizar a nosotros. Excelente. ¿Me entiende? Eh, porque yo sé que conejo sabe por dónde yo voy, ¿verdad, conejo? Dale. Porque para Lenny, para decirle que usted sí, que usted no, pero usted aquí en contenido ha expresado de que usted un traguito, una cosa, una amiguita por ahí. Sí. Un besito, una cosa, ¿verdad? Sí. Y eso no significa que usted sea, ni que quiera, ¿verdad que no? Ajá. Ok, perfecto. Ahora, otra cosa en el video es de que yo analizo y entro en contexto de que aunque a mucha gente no le guste, no le agrade el video a un cien por ciento porque quizá no comparte la idea, hay una gran cantidad de personas que no tienen voz, que no tienen voto, que no tienen derechos adquiridos por la sociedad que tilda el derecho de usted querer ser o querer estar en alguna, algún conglomerado o usted ser libre, como le dice ahora mismo a esta, a esta tendencia. Eh, ¿qué te digo? Yo realmente, yo no vi absolutamente nada en el video. ¿Por qué? Porque yo fui uno de los que me quedé esperando el beso que ella se iba a dar con John Mico, que nunca se lo dio en el video. Yo lo que vi, sí fue un video profesional dedicado a personas que siguen a Karol G, eh, que quieren a Karol G, que siguen a John Mico, y es por eso que ella utiliza John Mico, porque ella pudo buscar otra modelo. ¿Por qué utilizar a John Mico? Bueno, John Mico es un artista que posee una gran fanaticada dentro de la comunidad, que tiene una gran popularidad. ¿Cuáles son los que siguen y consumen a John Mico? La generación que va creciendo ahora, eh, antes de Karol G. Porque ya la de Karol tiene un poder adquisitivo que te va y te compra los conciertos de John Mico, son los que está ahora mismo en TikTok, que tienen, que tienen ese, ese, no, todavía no tienen ese poder de adquirir, de, 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 o que están en la transición de pasar de preadolescente a adolescente. ¿Qué te digo con esto? Mucha gente dirá, no, ¿por qué? No me gustó, ¿por qué Karol no tiene necesidad de eso? Nadie tiene necesidad de nada. Y usted debe entender algo. Bad Bunny tiene necesidad, debe se hace con un hombre. A Bad Bunny le gustan los hombres. Pero está bien, él tiene necesidad. No, pero le gusta. Pero está bien, le gusta. Según tú. No, según yo, no. En sus canciones, él expresa que es bisexual. ¿Quién lo ha dicho? Él lo ha dicho en canciones. Él dijo que va a ser, ya mismo se declara bis y va a dejar de ser entero. Gracias. No me quiero casar. No me quiero casar. Ok, está bien. Pero Karol, yo no ha dicho eso. Pero el detalle es, hermano, que todo el mundo, todo el que, todo el despierto espiritualmente sabe de que esto lo utilizan para mandar mensajes a la nueva generación. Espérese. De que lo que John Mico hace es normal. Un ejemplo. Y eso no fue lo que sembró nuestro creador en este mundo. Él hizo algo malo. Eso responde a mensajes de que tú gustarte a una persona de tu mismo sexo es normal y se transmite la música. Pero también se transmite la música. Usted tiene que documentarse para hablar conmigo de esto. Espérate. Es verdad. Tiene que documentarse para hablar conmigo de esta banda. No, no, ningún documental. Usted es chivito alto de juego. Usted lo que manejaba es para el rapero. Usted no sabe de eso. Usted no sabe de eso. Usted no sabe de eso. Usted no ve ese tipo de contenido. Escúcheme aquí. No, conejo, yo no voy a gastar mi energía en algo que realmente a mí no me va a sumar, ni me va a educar en nada. Porque eso que tú estás viendo lo están diciendo desde los 50. Y eso está escrito en libros. Hay libros. Yo te voy a decir cuando te agarren asando batata. Está bien, que me agarren asando batata. Que me agarren asando batata. Ahora, ¿es el conejo que está ahí con Karol G? No. ¿Es Marleni que está con Karol G? No. Son dos artistas. Karol G no está utilizando una modelo. Está utilizando otra artista. ¿Y qué es ser artista, señora? Usted también tiene la capacidad de desdoblarse en el papel. Ahora, ¿dónde yo veo que aunque ella esté haciendo ese papel, hay una línea de respeto? ¿Por qué? Porque en ningún momento del video completo, ellos se acercan más que de la frente. Es más, no hay una parte en el video que ella levanta la chambita. Karol G se dio cuenta si John Mico tenía bajo la boca. A mí no me venga a mí con esa vaina. No me venga a mí con esa vaina. Pero, conejo, una gente que tiene... No me venga a mí con eso. Conejo, pero yo me doy cuenta que la gente le tiene bajo la boca. Entonces, está bien. Para que eso se vea, dice que eso es normal. Aquí vino un actor. Y Karol G, yo sé que hay muchísimos de los fiestos panáticos. Aquí vino un actor. Aquí vino un actor que están decepcionados de Karol G, ay, hombre. No, 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 no. Olvídate de conejo, olvídate de mi opinión. Mire, mire. Pero si tú entras... Espérate, si tú entras... No, pues ustedes déjenme hablar porque ustedes no me dejan hablar. No, 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 no. Porque tú crees que tú eres abogado aquí. No, no, yo tengo... Espérate. Yo tengo mi razón. No, y te lo apoyo. Yo tengo mi razón que yo no me monto en hola porque yo entiendo cómo la industria y las estrategias que ustedes no entienden, por qué ella está haciendo eso y por qué, cuál es el objetivo, cuál es. Ustedes no se están dando cuenta que Karol G le está dando la voz y el voto a aquellos que no se atreven a expresarse en el Día del Amor y la Amistad porque tienen situaciones sociales con eso. Y tú lo sabes. Karol G lo que se está dejando arrastrar es... Se está dejando arrastrar, se está dejando arrastrar, pero Karol G fue reina de una de una banda de Carnaval. El deseo de unos cuantos más poderosos que todo el mundo de controlar la humanidad y de imponer lo que no es. Es lo que está haciendo Karol G, dejándose llevar por un elitismo, un capitalismo gigante que su principal canal es la música, no importa el género. Si usted es influyente y usted tiene el nivel que tiene Karol, durísimo allá arriba, a usted también se le va a canalizar para que mande esos metamisajes. Tú vas a determinar entonces, tú vas a determinar que una persona es o no es porque usted la ve en un video como usted vio a Karol G y dice, es cruel, es sádico para mí, es estúpido y es también irreverente usted clasificar a una persona por el simple hecho de actuar en un video. Lo que pasa es que tú estás durmiendo en ese lado. No, 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 ningún durmiendo no. Tú estás durmiendo en ese lado, no tenemos la misma mentalidad en ese lado. La gente que está durmiendo no factura, conejo. En ese lado te estoy hablando. La gente que está durmiendo no factura. En ese lado te estoy hablando, tú estás durmiendo en ese lado. No, no te durmiendo es que, muchachos. Tienes que despertar en cuanto a esa vaina. Sí, claro, claro. Que existen cosas que quizás tú no conoces. Sí, ajá. Yo no creo que no entiendo por qué ya utilizo este recurso. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. Porque yo te lo explico, recurso. Y aparte de, permiso, una mujer tan exitosa. Ajá. Porque yo no te estoy diciendo a ti que no sea tortillera. Si tú te pones a ver cuando terminemos. Con cachapera. Tú lo ves. Yo no tengo que ver. Usted se come lo que a usted le da la gana. Usted hace lo que usted quiera. Vale, tú tienes que hablar de Jailín, eh, Marlene. Ella incluso está utilizando, Luis, niños para esto. En el video en ningún momento salió un chichito. Pero el chamaquito está ahí. No, no, no. El niño, no, no, el niño. ¿Cuál es el problema de Karol G? ¿Cuál es el problema de Karol G? Pero que no, no venga distorsionando la vaina. No, 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 Karol G en el video no sale el niño. No. El niño sale con la frase que se utilizó en el concierto. En el concierto, el mensaje de la canción, el mensaje de lo que dice la canción. Luis Presidente. No es un mensaje. No, 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 no. Es que no, es que no podemos. Dos mil veintitrés. Es que yo no puedo llevarme aquí de odio, ni de, ni de, ni de venas faranduleras. Para yo decir, que no, que yo cuándo. Mira, tú sabes una cosa. La canción está buenísima. Pero ella no es lesbiana. Es un tigre. Pero, ¿y qué ella hizo leviano? Si yo no soy lesbiana, si la quiero decir con una chica, pues yo lo hago yo. Pero ella no representa esa comunidad. Que ella la apoya. Claro que sí. Ah, pues ya estoy. Claro que sí. Yo no puedo representar lo que no soy. Claro que sí. No, no, mentira. Yo lo respeto para allá. Mentira, Marlene. Marlene, usted representa, usted representa una cosa que usted no es porque usted iba diciendo en TikTok que usted quita Mario, usted quita Mario, de verdad. Y ella entonces. Pero usted lo representa eso. Si tú no sabes, tú lo sabes. Ah, yo no sé, no, usted lo representa. Tú no sabes. No te pongas nerviosa, no tú lo representa. ¿Para qué lo hago? Yo lo que te digo es. No, ya háblame de mí, ya háblame de mí. ¿Qué yo represento? Yo me voy a poner a decir que a nadie que, bebiendo romo y dando vaco por ahí. Yo no represento eso. Ahora, ahora, a mí me toca y me dicen, ve, te vamos a pagar para que tú actúes en un video de fulano, que tú vas a ser personaje de fulano. Aquí un amigo mío que dijo que quería participar en películas, le dijo un actor que vino aquí. Entonces, al amigo mío le ponen un ecopete, le dice, venga, usted va a ser un atracador y va a entrar aquí y va a asaltar a todo el mundo y esa es la cena tuya. Entonces, el amigo mío, que no le voy a mencionar el nombre, pero voy a mirar. No quiero, no quiero, no quiero mezclar, no quiero mezclar, no quiero mezclar, no quiero mezclar, no lo mismo, pero déjeme hablar. Ajá, dile, dile. Entonces, si usted representa eso y lo hace y lo personifica en un video que no es su vida, que no es lo que tú haces diariamente y la gente está clara de eso, entonces tú eres un atracador, tú eres un ladronazo, ¿eh? Tú eres lo que tú hiciste en ese video, tú eres lo que tú eres. O te dicen, conejo, venga, que usted va a estar aquí en un laboratorio picando una vaina. Y dice, ah, no, pues el conejo es capo ahora, el conejo, no, 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 es un comentario estúpido de ustedes dos. No, 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 lo que pasa es que yo sé, entiendo, que tú pases por ignorante en cuanto a lo que yo expuse. No, mi hermano, tú puedes decirme lo que tú quieras, lo que yo estoy preparado mentalmente, yo sé lo que yo soy. No, porque es la verdad, entiendo, yo entiendo que tú por ese lado quizá no te vaya mucho, pero es algo que está ahí, que muchos, que muchos millones de personas no lo quieran ver, es otro cuento. Pero lamentablemente, en cosas así, se ve claro el mensaje, porque lo mandan, ¿entiendes? Se ve claro el mensaje de lo que quieren representar y lo que quieren mandar o proyectarle a esas generaciones que están subiendo, que siguen a John Mico y a los que quizá están oscuros, que siguen a Carlos. Entonces, incluso el video era, había parte del video que era en una escuela. Oye, hay pilas de vainas de tiesto también, que tienen pilas de simbología. Es que, mi hermano. Y pilas de vainas. Hermano, es que usted... Que uno le llega, ¿entiendes? En Guille. Tú le estás hablando ahí, frente a esa cámara, al público de Karol G, a los seguidores que por mucho o por poco te han consumido aquí en esta plataforma. Pero tengo que decir la verdad, tengo que decir lo que es. Pero déjeme decirle, usted le está hablando a eso, usted se debe a ese público, a esa comunidad que está ahí de nosotros. Tiesto se debe a su comunidad, Karol G se debe a su comunidad, Marleni se debe a su comunidad en TikTok. Marleni le sube una vaina de que despeló usted a esa comunidad y sabe que no va a coger ni debut. Marleni le va a subir ahí de que hay preparando aquí una salchipapa y nadie va a ver esa vaina. Marleni lo que la gente lo consume... Ella subió una yuca con salami el otro día. Sí, pero la gente lo que le consume a Marleni es su vaina, es su TikTok, su chelcha, su lenguaje. Porque ella tiene su comunidad. Ahora, tú no puedes pretender, tú no puedes pretender, porque Karol G ha hecho también música con valores, ha hecho música refiriéndose a su creencia cristiana, a Dios, al agradecimiento, a toda la vaina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué venir a crucificarla donde ella ni un beso se dio con esa muchacha? Incluso hasta eso puede ser un camuflaje. Y yo porque no me quiero ir tan profundo contigo. Hasta eso, de que se mencione y se diga y por detrás. Yo no me quiero meter muy profundo. Lamentablemente, a todo aquel exitoso siempre le quieren tirar a un perro negro atrás. Un perro negro atrás, no. Siempre así. Las señales son claras. No, yo no. Las señales son claras. Yo estoy 100% claro de lo que es y lo que puede ser ahora. Que ella se viese actuando de una manera diferente. Que le hubiese agarrado una nalga. Que le hubiese metido la mano a una teta. Que John Micah le hubiese metido la mano aquí. Y tú dices, bueno, ya el tema aquí fuera otra cosa. Yo fuera el primero diciendo eso. Pero aquí tampoco podemos ver que se sobrepasó una línea. Lo más cerca de Karol G. Tu Bayomico fue cara a cara. ¿Y qué implica eso? ¿Significa que Karol G tú te dijeron? No, Karol G le está trabajando, le está grabando, le está haciendo música a una comunidad que fielmente le ha apoyado. Karol G fue reina de una vaina de la comunidad en Europa, en París, el año pasado. Karol G va para Europa. ¿Dónde está la comunidad más grande? Es el TVQ, ese J, K, Z y de todos los dos. Karol G es lo que tiene que definirse. ¿Con Dios o con el diablo? Lo puede correr con los dos. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones, de no saber usted. ¿Y usted qué cree de este video de Karol G en este debate acá en la Meca Urbana? Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.